Música Todas estas ejecuciones tienen que ver con ajustes de cuentas entre las mismas bandas Número 1 y número 2 entre una de ellas que ha sufrido fraccionamientos muy evidentes que tenemos detectados Y esto de la sierra también mucho que ver con Sinaloa y el cartel de Juárez Entonces otra vez se reitera, se confirma que es un asunto de enfrentamiento entre bandas Todas las agencias federales incluido el ejército está tomando parte en esta redefinición de las estrategias Y esta atención mucho más intensa y más coordinada en el tema de la sierra Y las repercusiones que esto tiene en Juárez O sea, lo que está pasando en Juárez también tiene que ver con lo que está pasando en la sierra De manera que ya se está englobando la estrategia para atenderlo de manera integral Música 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 Música